Música Hey que onda crafters como estan Espero que esten a lo mejor el dia de hoy El dia de hoy esta fue la partida de Skywars Yo se que ya extrañaba Yo hasta yo extrañaba jugar Skywars nuevamente La verdad Y pues bueno estamos nuevamente en un nuevo video Este me he comprado el kit este De la espadita esta encantada La espada de hierro encantada Pues vamos a ver que tal Hay otro cofre arriba pero vamos a ir por el de abajo primero Tenemos muy mala equipadura Así que bueno gente yo se que ya Yo lo se que ya extrañaban Mas que nada Skywars La verdad yo tenia mucho mucho rato sin subir Skywars Como dos semanas Incluso hasta poquito mas crafters Ya tenia mucho tiempo sin subir Skywars Así que vamos a subir al cofre de aca arriba A ver si No armadura tenemos muy mala armadura Así que por lo pronto Vamos a quitar un poquito de madera La crafters para poder ir a atacar Entonces como yo se que ya tiene rato Ya tengo rato sin subir Skywars Vamos a reponer Voy a jugar en esta ocasión dos partidas Ok este va a ser una doble partida No importa lo que dure No importa que sea un video de 20 minutos Que la verdad no me gusta subir videos a mi tan largos Pero voy a tratar de De dar lo mejor de nosotros Así que vamos por aquí El tipo este esta cortando madera Al igual que yo lo estaba haciendo Posteriormente Ok Mientras no nos vea Seria como muy epico Osea Donde te quedes Ahí Alguien nos esta ventando Bolas de nieve Que es el tipo de aca al lado No Hijo de tu madre Es que ya tenemos Casi todo el puente Hecho crafters Osea Es la minima parte Que Que nos hace falta Por llegar Ok Perfecto Si no saben se pueden poner bloques En las lianas Así que Vamos a tratar de no tirarlo Vente Ay no manches Maldito compas Y su vida Ok Crafters Acá nos estan disparando Vamos a Tratar de hacer algo asi Perfecto Que tenemos poquita vida Tenemos poquirris de vida Perfecto Vamos a checar que el compañero de aca No quiera venir a atacarnos Y el tipo esta Bastante mal equipado Hasta eso Pero Bueno el tipo se tiró Con todo y todo Bueno aqui hay un pico Que nos puede servir No Que rayos Ah Pensé que me estaban atacando Es que como que Se trabaron ahí Las cositas Próximamente También tengo que mencionarles Que Voy a empezar a hacer retos Porque muchos me han retado Es que siento Suenan como golpes Casi con espada No se si Se me entiendan Hijo de tu madre Esto era Dos corazones Cachito Asi que bueno Vamos a hacernos aqui Nuestra guarita secreta Y es que Tambien tengo miedo De que aquel tipo Venga Asi que Estoy muy muy tocado Vamos a ver si no Nos ve Uy Que tonto Es que el tiene LOL El tiene arco con poder 1 Y osea No tenemos ni unos pantaloncitos Ni nada Asi que la veo bastante dificil Carters La veo bastante dificil Pero no imposible Ok Todo se puede Todo se puede En esta vida Ok Vamos a tratar de Hacer esto Asi Perfecto Asi dije Ok Muy bien Ok Vamos a ver si Si podemos llegar a dar Ok Ok Perfecto Yo siento que uno mas Y lo matamos Porque Tiene una equipación Muy muy mala No lo matamos Osea Lo que no entiendo Es porque Se sigue quedando allí Perfecto Osea yo siento que Este mas Perfecto No 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 Están atacando por la espalda Creo O bueno Recibió un flechazo Por la espalda Es que no Me la puedo cobrar Crafter Porque donde Venga uno de los compas De allá Y me de un flechazo Osea No Está apuntando Gracias por la flecha No se donde quedo Pero Te agradece Bueno ya solo quedamos Cuatro jugadores Crafters la pelea Esta bastante intensa Pero yo necesito ir Por las cosas de aquel tipo Es que fíjense Flechas tengo cuatro Ya solamente Y es algo Necesitamos mas flechas Para dar una buena pelea Crafters Necesitamos mas flechas Y Nos hemos quedado sin bloques Bueno aquí tengo Mas LOL Con el compadre Este de acá LOL Es el de hasta allá Y casi me da eh Gracias por la flecha amigo Comida No se porque me está dando Tanta hambre Wow Está muy intensa Esta partida Crafters Vamos a ver si podemos Pasar rápidamente Es que no Osea Oh Por dios Un espectador Me salvó ese flechazo Oh te amo espectador Te amo espectador Vamos a Hacer esto Ya llegamos Sigamos ya Perfecto Muy bien Crafters Así que tenemos las cosas Del compadre este de aquí Vamos a recoger Esta flecha Que está por aquí Muy bien Hay que jugar Muy muy inteligente Crafters Este tipo tenía pantalones No Y no Si aquí hay unos pantalones De De cuota de maya Perfecto Vamos muy mal equipados Este cabe mencionar eso Pero Igual Podemos Yo sé que podemos Crafters Miren ese tipo Está haciendo su Saben que Me la voy a jugar Contra el tipo Es que creo que hay otro Osea Somos ahí Solo veo tres Pero bueno Es que en la 1.8 No se pueden ver Los jugadores Con el F3 Ahí está Uno Vale Voy a ir hacia allá Siento que será La mejor opción Así que Vamos a poner bloques así Muy bien Va Que buena partida Crafters Va a ser la primerita Pero Quien sabe Quien sabe Si se nos de bien Porque Esos tipos van Muy bien equipados Y la verdad Es que van Este Bastante bien Osea Yo no tengo peto Que es lo que Lo que más siento Este tipo Ya me vio Vamos a darle team Pero obviamente Lo vamos a tradicionar Crafters Vamos a ver así Perfecto Es que no sé No sé Si confiar en él O desconfiar Completamente Porque Ese peto de diamante La neta Es que me vendría muy bien No sé si me han visto Completamente de diamante La verdad es que Yo me veo bastante bien Ay Si Si team Si Si claro Team Te apunto con el arco No hay bronca Osea No hay bronca A mi me gusta apuntar Con el arco Dice El tipillo este Que nos harían falta Bloques Perfecto Crafters Si quiere team Vamos a darle La señal de team La neta Lo voy a traicionar Pero bueno Todavía no llego Lol Lol Ah Como que me da Pequeños lags de internet Porque pues ya saben Que este servidor Está hosteado En En Europa El tipo se comió La golden Pero No Hijo de tu madre Hijo de tu madre Donde te jalle Ok Uy Ok 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 Se lo mato Oh perfecto Crafters Perfecto Necesitamos comida Urgentemente Vamos a ponernos el peto Por favor Ponte peto Uy No me quedé bulleado Es que donde vengan Ya estoy muerto Crafters Estoy más que muerto Comida Si si tenemos comida Si tenemos comida Wow Wow What the fuck Quedamos dos jugadores solamente No ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos a ponerlo con un flechazo A todo lo que da Ah wow 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 Es que no O sea lo escucho Escucho sus pasos acá arriba Pero es que tengo muy baja vida O sea Híjoles ¿Qué será la mejor opción Crafters? Puedo poner un bloque allí No, no se puede Ok El tipo me va a tirar lava Si más no me equivoco Si más no me equivoco Pero bueno ¿Saben qué? Me la voy a jugar yo Pero deja Regenero O sea Regenero Este corazón Que queda Y voy Ok ¿Me entienden? Perfecto Gástate tus flechas Dol No le di No le di Ok 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 No hombre Me va a tirar lava O sea A como de lugar A como de lugar Ok 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 No No Me la tiró encima Me la tiró encima Me la tiró encima ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Ya volí No Y gané 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 No sé cómo gané Pero gané Crafters Wow O sea Me alcanza tiene el agua Pero yo siento que el otro tipo se cayó Así que qué buena gente Vamos con la segunda partida Pues bueno gente Estamos en la segunda partida De esto Que es Sky Wars Y la verdad es que No ando tan feliz Como el día que grabé la primera parte Ya van creo que tres días Después de la primera parte Y es que no puedo grabar La segunda parte Crafters Tengo un problema Tengo un problema muy grande Por lo cual posiblemente Tienen que dejar la serie de Sky Wars Yo sé que hay muchos seguidores A muchos les encanta esta serie de Sky Wars Se ve luego luego en las reproducciones Ok Cada video de Sky Wars Tiene más de 17 mil reproducciones Me estuve fijando Dije Si dejar la serie o no Voy a ver cuantas reproducciones tengo Y me di cuenta que Wow Wow La aceptación que tiene esta serie en el canal La verdad es enorme Es enorme O sea Más de Les digo Más de 17 mil Reproducciones por video O sea 17 mil reproducciones por video Para mí eso es muchísimo Y la verdad Es que es algo que se valora bastante Me dieron una equipación del asco O sea Asquerosa Si Vamos Vamos a tratar de matar a ese logo Logo que está aquí Para ver si nos podemos robar sus cosas Uy amigo ¿Eso cómo lo hiciste? Ay no manches O sea Es en serio amigo Es en serio Es en serio Solo quiero tus pantalones Por lo menos No tenías peto También me hace falta peto Amiguito No tenías nada Así que bueno Eh ¿Por qué tengo que dejar la serie? Te estarás preguntando ¿Todo ese tipo había venido a mi isla? ¿O qué rayos? Esta tipa Es tipa Super weird Super weird A lo mejor es un pedófilo Por ahí Que quiere agarrar Muñequitos en Minecraft Bueno no muñequitos Niñitos Así que no vamos a hacer la misma Y bueno gente Te estarás preguntando ¿Por qué carajos? Posiblemente tengan que dejar Esta serie Y la verdad Es que es por esto Miren Lanzo las bolas Y salen como 2000 años después Así que es muy muy difícil Estar jugando Miren O sea Cuando yo voy Miren a Kimcraft Voy a tres líneas A veces voy a dos Unos van a cinco líneas Como ese tipo que hasta es VIP creo O sea Es muy muy complicado Crafters Es muy complicado Miren o sea ¿Cómo me dirás el juguido golpe? Si la tipa estaba Si la tipa estaba Es que es imposible Crafters Es imposible jugar con Con este lag que tengo De internet O sea Si encuentro por decir A ese tipo que tengo abajo Que tiene más o menos El mismo internet que yo Ok Vamos a pasar Nosotros Bueno la tipa ya se resgoda Se la juega O sea Fíjense Ok la tiré Pero me da golpes Desde muy lejos Y la verdad Es que es muy difícil Sacar una buena partida Aquí Así que bueno No Yo siento que ya No voy a seguir Lo que viene siendo esta serie Porque por eso mismo Tengo muchísimo lag Y es imposible jugar así Tardo aproximadamente Dos horas En sacar una partida Unas buenas partidas De Skywars Y aunque la otra La primera episodio Me salió la primera No sé ni por qué carajos Pero me salió la primera Pero Después intenté grabar Seguí grabando Y es imposible No puedo No puedo Pero voy a hacer lo posible Ok En este En esta ocasión Este Bueno Entonces Ya no voy a poder Pues hacer Seguir la serie Que es lo que Lo que todos queremos No Ahí hay un tipo Esperemos si no está acá abajo Porque no nos va a andar Jodiendo Vamos a agarrar aquí Los cofres No hay nada Clusters Es en serio Bueno Tenemos arco Pero no había nada O sea Nada Y solo hay esos dos cofres Si más no me equivoco Bueno Vamos a subir por donde bajamos Vamos a subir por donde bajamos Que es por aquí Creo Vamos a agarrar la tierrita Que tenemos Los bloques Y vamos a tratar de matar Al tipo que tenemos Arriba Ok Vamos a hacer esto Seguimos haciendo esto Y bueno Entonces Que pueden hacer ustedes Para que siga la serie Yo sé que ustedes Son el centro de mi universo Por ustedes Hago lo que hago Por donde me vine Ya no lo recuerdo Crafters Por donde Por donde bajé Que rayos Por donde Ah por aquí Por aquí Ok Vamos a hacer esto así Creo que ahí viene alguien No Alguien bajó Si Pero se cayó hasta abajo Vamos a matarlo Crafters A ver si tiene Un peto mejor Ojalá y no sea el pinger Que tenemos en la partida ¿Lol? ¿El tipo para donde se fue? ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué estúpido! El tipo se tiró allí A lo yolo What the fuck Vale Vamos a subir Crafters Quedamos dos en la partida Entonces creo que Esta puede ser ideal Entonces ¿Qué les cuento gente? ¿Qué pueden hacer ustedes Para Este Que siga la serie De Skywars En el canal Lo único que tienen que hacer Es dar like Si este video Tiene más O tiene 1500 likes Este Pues Vaya Voy a seguir aquí En Cubecraft Voy a seguir haciendo Esta serie bonita Que a muchos les gusta Y Pues bueno ¿Qué será? ¿Qué será? Miren O sea Tres líneas O sea Voy a tres líneas Perdonen por ese corte Este Es que Voy a tres líneas O sea Esto es bastante malo Para mí Así que bueno Vamos a buscar Otro tipo Y lo vamos a matar Creo que me está hablando No estoy 100% seguro Pero no estaría mal Agarrar un poquito De bloques Ya que no tenemos Nada Y Suscriptor Vale Yo no voy a tener piedad Yo lo voy a matar Así que bueno Para ver si sale esta partida Después de tres días Intentando grabar O sea Los tres días He intentado grabar Skywars Y en ninguno Sale una buena partida No sé por qué Vale Se me acabó el pico Pero necesitamos saber Donde está el tipo Está allá Ya lo vi Eh vale Vamos a darle Ni siquiera le voy a contestar Los mensajes Para que Para que Cuando no contesto Mensajes Crafters Es porque Obviamente Estoy grabando O algo O algo Por el estilo No Ok El tipo Ahí viene Y no puedo O sea Es que Voy bien lag O sea Guau 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 Y no tengo peto Cuidado que no tengo peto O sea Y el tipo De los 20 mil flechas Miren O sea Se buquea todo Es que con este La verdad Es que es muy Muy difícil Estar jugando Vale A lo mejor Hasta lo tiramos No sé No sé que haya verdad ¿Qué dice? Rig En el medio ¿Qué es rig? ¿Qué significa rig? Yo tengo un juego Que se llama Fairrig Ok ¿Por qué? Miren Ni siquiera O sea Las flechas Van directitas A él Y ni una le da Ok ¿Me la voy a jugar Crafters? Así Muy bien ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Ahí está arriba Ok 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 Si lo tiró Lo tiró ¿Dónde está? Ay LOL Fue Fue raro Fue raro Nuevamente Crafters Pero bueno Ahora sí Ya salió la partida Espero les haya gustado Ya saben Pueden dar su like Bueno Ya saben 1500 likes Y sigo con la serie Si no veo Tanto like Pues es obvio Que no les gusta Fíjense Cómo se laggea todo O sea Es impresionante La que tengo En este servidor ¿Dónde estoy? A ver A Kingcraft Ah Voy a 5 líneas Ahora Pero es porque Acabo de iniciar Así que bueno Gente Mira 3 líneas Luego voy a 2 O así Y todos van a 5 líneas 4 líneas O sea Como yo voy en MCSG Por eso me gusta mucho más Jugar en MCSG Porque ahí no voy lag Como aquí Así que bueno 1500 likes Y voy a seguir con la serie Si no pues Nos vemos en más videos Voy a traer más variedad al canal Y espero les haya gustado Estas dos batallas Lo siento Si la segunda batalla Fue un poco triste Para mí Porque pues la verdad No puedo grabar así Pero Si veo su apoyo Si veo su apoyo Voy a seguir Voy a seguir Aunque me dé lag Yo voy a seguir Con todos los ánimos Y con todas las ganas De los videos que a ustedes les gusten Así que nos vemos en un próximo video Adiós Bye Bye